¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Este fue el pedido de un grupo de comerciantes informales que ayer intentaron retomar sus actividades con total normalidad en las calles Sinchirroca y José María Iguren, en inmediaciones del mercado Zonal Palermo, exmayorista. Durante la protesta pidieron una reunión con el alcalde de Trujillo, José Ruiz, para que les otorgue el permiso de seguir vendiendo en la vía pública, pese a que está prohibido. Ahora usted, señor alcalde, le pido de corazón que se ponga la mano al pecho y que por favor dejen nuestra directiva, les dé plazo de conversar con su gente, con la directiva de ustedes, por favor, que nos den una solución. Tenemos una línea María que lo respetamos, lo respetamos esta línea María de acá y la de al frente. Lo único que queremos es trabajar. Al lugar llegó un grupo de agentes de seguridad ciudadana para restablecer el orden e imponer el principio de autoridad. Recordemos que el número de ambulantes incrementó y ahora superan los 6.000 en toda la provincia. Solo en el centro histórico de la ciudad y alrededores del Mercado Nacional Palermo operan 3.000 informales, según representantes de la comuna trujillana. Desde el día 15 de marzo fue para muchos la sorpresa, para todos nuestros hermanos compatriotas peruanos vino esta epidemia del COVID y como saben muchos nos mandaron a casa tres meses sin trabajar. Cuentas, nosotros habíamos matriculado a nuestros niños, nuestros niños están en casa esperando un pan del día, están esperando el banco, el banco no espera. Por su parte, el subgerente de seguridad ciudadana, Edgar Ulises Arteaga, manifestó que se ha priorizado reforzar la seguridad e intervenir en los alrededores del Mercado Nacional Palermo, que actualmente representa un foco de contagio para la COVID-19. Dichas intervenciones se desarrollan por etapas, a fin de garantizar la sostenibilidad de este plan, diseñado por la comuna provincial. Estamos evitando que se susciten problemas o enfrentamientos, evitando el costo social, definitivamente. Estamos actuando con mucho criterio técnico, con mucha cordura y teniendo en cuenta y en consideración el respeto a la vida humana. Los vecinos piden que se intervengan a las calles aledañas, pues al ser retirados del lugar, los ambulantes se instalan en otras zonas, cercanas al mercado, creando desorden y aglomeración.